Solo dos terceras partes de las unidades policíacas heredadas de la administración municipal anterior están en operación, señaló el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Porque solamente nos dejaron 99 funcionando y ahí están las actas del notario, donde la administración saliente hizo un pase de revista, nos invitó, llevamos nuestros notarios y ahí estuvieron 99 patrullas funcionando. ¿De cuántos? O sea, de ciento y tantas que ellos promocionaron, ¿no? Yo vi los espectaculares de 154, pero ellos mismos nos llevaron, ellos mismos, fue el 27, 28 de diciembre. Algunas patrullas están en el taller y otras en el corralón e indicó que mediante la coordinación con otros niveles de gobierno, Saltillo tendrá muchas obras. Saltillo va a tener grandes obras y grandes proyectos gracias a esa coordinación entre el Estado y la Federación. Si quisiéramos nosotros llevar a cabo las obras, por ejemplo, que anunció el gobernador para Saltillo en nuestra toma de protesta, nos tardaríamos 15 años, 15, 20 años. Porque el trabajar coordinados con el Estado y la Federación garantiza muchas cosas. Si no hubiéramos tenido ese trabajo en equipo, esa coordinación, hoy en día, ¿qué hubiéramos hecho con el tema de la academia? Hubiéramos tenido que hacer un plan emergente, destinar recursos que tenemos para pavimento, para bacheo, para programas sociales, en un tema que se debe de atender todos los días. Eso es porque lo dejaron caer, ¿no? Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.